Hola niños, ¿cómo están? Nuevo día, nueva clase de educación física, en la cual realizaremos una cápsula diferente, en la cual no desarrollaremos nuestras habilidades ni capacidad física, sino que investigaremos. Sí, investigaremos sobre los beneficios que trae consigo la práctica regular de ejercicio físico. El realizar actividad física, jugar, movernos durante el día, nos aporta y ayuda en el desarrollo de nuestro cuerpo, en las diferentes dimensiones, tanto física como mental y psicológicamente. El objetivo, por tanto, en esta cápsula es que tú te enteres, conozcas y compartas con tu familia los múltiples beneficios que trae consigo la práctica de ejercicio de actividad física. Una vez que hayas investigado, leído o escuchado sobre los beneficios de la práctica de actividad física, realizarás una grabación, no más allá de un minuto, en donde mencionarás 5 beneficios que trae consigo la práctica de actividad física. Puede ser en el aspecto físico, en el desarrollo de nuestro cuerpo, en el aspecto psicológico, social o emocional. Recuerda enviar la cápsula a través del correo electrónico o el número WhatsApp. Te mando un gran abrazo, mucho éxito y nos estamos viendo.